Y siente el fuego, en mi lugar, gozate hermano Sosa Y en la cuña, se goza el pueblo, gozese, gozese Yo maledico a Moisés, allá arriba en lo alto Este fuego en el altar, hay que bater en lo ardiendo Este fuego en el altar, hay que bater en lo ardiendo Y si tu quieres saber, como se hace esto Y si tu quieres saber, como se hace esto Fuego, 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 échale lente al fuego Fuego, 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 échale la lente al fuego Fuego, 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 échale la lente al fuego Fuego, 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 échale la lente al fuego Y el apagate lo volvió, el templo de Lid Un templo que tiene fuego, échale la lente al fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego Que va le dijo a Moisés, allá arriba en lo alto Que va le dijo a Moisés, allá arriba en lo alto Este fuego en el altar Hay que mándenelo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mándenelo ardiendo Y si tú quieres saber Cómo se hace esto Y si tú quieres saber Cómo se hace esto Fuego, 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 échale la lente al fuego Fuego, 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 échale la lente al fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego De lo alto De día La nube De noche El fuego De día La nube De noche El fuego De día La nube De noche ¡Fuego! 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 ¡Fuego!